Texcoco, Estado de México, un video captado por la cámara de una combi en Texcoco, en el tramo Piedras Negras. Al metro La Paz, muestra el asalto del que fueron víctimas los pasajeros. Dos hombres con gorras y chamarras y una mujer solo con chamarras suben a la combi amenazado a los pasajeros que les entreguen sus pertenencias como celulares y carteras. Dos de ellos amedrentan a las personas con armas de fuego en las manos, mientras la mujer mete mano a las bolsas de las pasajeras para agarrar los objetos de valor. Asalto disfrazado de ayuda voluntaria, el nuevo modus operandi en el metro. Después, los sujetos mueven a los pasajeros en el interior del transporte para que queden todos a su vista en la parte de atrás y su cómplice pueda acomodarse. Al grito de teléfonos u carteras, los delincuentes apuran a los pasajeros para que le entreguen sus pertenencias. Metrópolis carteristas, el grave problema que recorre el metrobús. CDMX solo ocho agentes encubiertos cuidan el metro. Música